¿Qué tal? Buenos días amigos del Facebook, amigos de YouTube. A continuación vamos a hablar un poco acerca de los tránsitos que vienen para este mes de septiembre. Algunas cosas interesantes van a darse en este mes de septiembre y es importante que ustedes las conozcan. Por ejemplo, sabemos que el signo de Leo ha estado teniendo mucha energía últimamente con la presencia del Sol y Marte junto a Mercurio en el signo de Leo. Un signo de fuego, dos planetas en un signo de fuego. Eso ha generado cosas inusuales para este mes de septiembre. Hemos visto el tema de los huracanes, el terremoto en México. Hemos visto también esta tormenta solar particularmente fuerte que no se había visto desde hace muchos años. Así que este mes de septiembre con estos planetas Marte, Sol, en Leo han recargado mucho la energía alrededor del planeta y está generando muchos eventos intensos. Recordemos que tenemos el signo de Leo y tenemos en oposición al signo de acuario. Estos dos signos, uno de fuego y el otro de aire, están precisamente involucrados en lo que está ocurriendo. Sabemos también que Raju ya salió del signo de Leo. Hace pocos días Raju dejó el signo de Leo y ahora está en el signo de cáncer. Eso ha aligerado un poco tal vez la situación, pero hay que tener en cuenta que se produjo un eclipse solar con el Sol en Leo y Raju en Leo. Por lo tanto, mientras el Sol y Marte permanezcan en el signo de Leo, todavía vamos a tener un mes muy movido en términos de energía generando perturbación en la Tierra. Ok, hay un detalle importante y es que a partir del 14 de septiembre, Venus va a ingresar al signo de Leo. Este ingreso de Venus al signo de Leo es muy importante porque va a aligerar la carga del elemento fuego en el signo de Leo. Y la presencia de Venus en Leo junto a Marte y al Sol va a disminuir la tensión que hemos estado teniendo en el mundo. También con el tema de las armas atómicas en Corea, eso de las pruebas nucleares claramente tiene que ver mucho con Marte y Sol en Leo. Bueno, ya entonces, para el 14 de septiembre tenemos esta entrada de Venus a Leo que va a ser bienvenida y va a ser positiva. Ya la energía disminuye en términos de negatividad, ¿no? Eso quiere decir que la complementación de la energía se hace más favorable, ¿no? Porque si tienes solamente Marte y Sol con mucha energía, ¿cómo se complementa ese exceso de fuego? ¿Cómo se suprime, cómo se equilibra ese exceso de fuego? La entrada de Venus en términos humanos al encontrarse con Marte va a generar pues un tipo de energía más equilibrado en el tema de fuego. Y a nivel de la Tierra y a nivel de la energía de nuestra naturaleza también va a disminuir la tensión esa entrada de Venus el 14 de septiembre. Así que genial, es una buena noticia para nosotros que habitamos este planeta. Gracias.